Se cortan los hilos, las conexiones, con lo de adentro y afuera, en el nombre de Jesús. Se cortan los hilos, las conexiones, con lo de adentro y afuera, en el nombre de Jesús. Se cortan los hilos, las conexiones, con lo de adentro y afuera, en el nombre de Jesús. Nos escondimos y hoy salimos a la luz nuevamente, creyendo que lo que el Señor inició, Él lo va a terminar. Puedo decir para este tiempo que Menester hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Me siento contento, feliz, me siento privilegiado, de verdad que sí. Que hay una nueva temporada en el canal Jonathan Pascual TV. Muchas veces hay que guardar silencio porque lo que Dios está haciendo y trabajando, tú no se lo puedes comunicar a todo el mundo. Porque no todo el mundo te va a entender. Ni todo el mundo va a ser capaz de diseñar lo que el Señor te mostró, lo que el Señor diseñó en tu espíritu. Y yo sé que hay personas que se van a gozar y van a disfrutar de la nueva temporada de este canal Jonathan Pascual TV. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pueda perder de ese contenido que sé que será muy edificante para todo ese pueblo que siempre se conecta. Hoy es el día de guerra espiritual. Ya como ustedes escucharon anteriormente, yo estuve exponiéndome, estuve hablando acerca de mi liberación. Hablé dos veces acerca de mi liberación y dije que iba a hablar otras experiencias más. Y esta es la tercera parte de mi liberación. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos allá con el intro. Pues bien, ya como ustedes escucharon en la primera parte de mi testimonio, lo que yo pude experimentar, lo que pude vivir, muchas experiencias en mi casa, traumáticas, diferentes, situaciones que muchas veces causaron lágrimas en mi vida. Situaciones donde pensé que para hoy no iba a ser cristiano por la cantidad de cosas que pude ver dentro de mi hogar. Yo decía que cómo es posible que una persona sea cristiana, que una persona que le sirva a Dios y esté pasando por tanta miseria, esté pasando por tanta dificultad. Y todo eso era una plataforma donde Dios me estaba enseñando que hay muchas personas que ahora mismo no tienen nada, pero que Dios me iba a entregar algo para que yo pudiera ver la necesidad de ello y poder atender su necesidad. Hemos ido por diferentes partes del país, diferentes partes del mundo y hemos llegado a aquel lugar y Dios ha podido extender su mano para nosotros poder bendecir a muchas personas a diferentes partes del mundo. Y doy gloria a Dios por lo que Él ha permitido, porque sé que lo que el Señor permitió que yo pasara en este momento de mi vida pasado, de verdad que ha sido una experiencia para yo poder mirar y ver la necesidad de otros. Desde que entré al Evangelio siempre me preocupé por la necesidad de otros, siempre me preocupé por lo que la gente estaba viviendo, por lo que estaba pasando. Veía a mucha gente en la calle y esto me deprimía bastante, tanto así que yo recuerdo que iba con mi hermano, mi hermanito Wilfredo. Gloria a mi compadre, porque somos compadres ya. Soy padrino de su hijo y doy gloria a Dios por esa oportunidad, ese privilegio. Íbamos él y yo a predicar, creo que todos los sábados salíamos a evangelizar, predicábamos en algunos lugares. Sí, muchas veces aguantamos lo que es insultos, malas palabras, personas que tomaban el tratado y lo arrugaban y lo tiraban al piso, personas que no querían que oraran, pero íbamos con un ánimo y con un anhelo de predicar la palabra, porque entendimos, entendimos en ese momento que esa era la misión y todavía lo entendemos, que a tal punto seguimos haciéndolo, seguimos predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bien, como esta es la tercera parte de mi testimonio, lo que quise narrar de mi liberación, en la tercera parte, no sé si mencioné, que yo fui con mi esposa y mi hijo para que me ministraran liberación. En aquel lugar, cuando fuimos a buscar ya la segunda parte de nuestra liberación, ya va la segunda sesión de liberación, llegamos a ir a aquel lugar. Y en aquel lugar se manifestaron algunos espíritus demoníacos, se manifestaron algunos espíritus demoníacos muy tremendos. Tanto así que cuando se me estaba ministrando liberación, los demonios no querían revelar ni siquiera su nombre, no querían hablar, se pusieron muy irreverentes y uno de los demonios que se manifestó fue Bafomé. Este demonio que se llama el macho cabrío, el príncipe de lo que tiene que ver con la brujería, este es un demonio que se me presentó hace muchos años atrás, ya cuando yo inicié en el evangelio. Este demonio se me presentó un día, año nuevo, y cuando se me presentó en un sueño, este personaje me persiguió y me persiguió, y ya cuando me iba a cachar, porque tenía unos cuernos, de repente, o escuché una voz que habló, y cuando esta voz habló, de repente yo desperté. En el segundo día de mi liberación, pude ir con mi esposa, con mi hijo para que me oraran, por la experiencia ya un poquito traumática acerca de mi liberación, de verdad que no fue un poquito fácil asimilar todo lo que yo pude ver, todo lo que pude pasar en ese momento de liberación, porque recuerden, yo decía que un cristiano no puede tener demonios, yo decía, ¿cómo es posible que una persona que le sirva a Dios, que le haya entregado su vida a Cristo, y que todavía tenga demonios? Para mí era algo frustrante, era algo que yo no podía asimilar, pero que aunque yo no podía asimilarlo, podía entenderlo, porque muchas veces ministrando, no solamente yo, sino otros ministros, los cuales yo llegué a grabar, y se le manifestaban demonios a personas que tenían años en el evangelio. Incluso llegué a ver pastores que caían poseídos bajo posesión demoníaca, y yo decía, ¿pero cómo es posible? ¿Será que abrió puertas? ¿Será que pecó? Y luego cuando a mí me ministraron liberación, pude entender que no hace falta que tú peques para que los demonios entren. Simplemente con tu familia, cometer un pecado de muerte, un pecado que prácticamente corte lo que tiene que ver la palabra de Dios, o atente contra lo que tiene que ver la palabra de Dios, ya por eso tú eres reo, y tu familia puede cargar una maldición por esa palabra. Recuerden, dice la palabra de Dios, que Giesi, cuando fue a tomar los mantos y fue a tomar lo que le estaba dando a Amán, en aquel lugar dice que Eliseo le dijo que la lepra no se le iba a quitar ni a Giesi, ni a su descendencia. O sea, que hay maldiciones que por tú cometer una infracción, te van a traer maldición a ti y también a tu familia. Entonces, en lo que he podido ver, quiero hablar de la perspectiva de lo que yo he ministrado, en lo que he podido ver, hay personas que se han guardado en santidad, hay personas que han orado, ayunado, se han metido con Dios, pero no han cortado una raíz de maldición que viene de sus antepasados. Al cargar una raíz de maldición, muchas veces se le hace difícil congregarse, se le hace difícil buscar de Dios. Tenemos esas personas que no pueden ir a la iglesia, porque tan pronto van a la iglesia, sienten un dolor de cabeza, o tienen una batalla en su casa, tienen un problema. Todo radica ahí, en maldiciones generacionales, en maldiciones pasadas, que muchas veces entran. Y no solamente tiene que ver con esto, sino que también hay brujos que muchas veces saben quién tú vas a ser en Dios, saben el propósito que tú tienes en la presencia del Señor, y ellos te van a hacer contra la guerra, enviándote influencia de brujería, enviándote hechicería, enviándote conjuros, para que tú no puedas conectarte, ni puedas ser libre. Entonces, el segundo día de mi liberación, se manifestó un demonio llamado Baphomet. Este demonio, cuando se manifestó en mi vida, este demonio ni siquiera quería hablar. Este demonio, yo recuerdo que, por más que yo quería controlarme, sentía como un impulso, como de pelear, sentía como ira, como enfado, y yo sabía que no era yo. Y este demonio estaba muy bravo, muy bravo, muy enfadado, muy enojado, porque él dijo, ¿por qué lo trajeron aquí? ¿Por qué trajeron a este hombre, a esta mujer aquí? Porque este demonio dijo que estaba preparando a mi esposa. Estaba preparando a mi esposa. Yo entendí a qué se refirió este demonio, porque aunque él estaba hablando a través de mi boca, yo como que escuchaba en el mundo espiritual sus pensamientos, era como que sus pensamientos se revelaban. Ellos estaban planificando que en mi matrimonio hubiese un divorcio, porque incluso dentro de lo que tiene que ver, la administración que me hicieron, se manifestó un demonio de adulterio. Se manifestó un demonio de adulterio. Entonces, usted me preguntará, Jonathan, pero ven acá, ¿cómo es posible que en ti se manifestó un espíritu de adulterio? ¿Será que hiciste tal cosa, hiciste aquello? Recuerden, hermano, hay demonios que querían mi cabeza, hay demonios que quieren arrancarme la cabeza por la representación que uno tiene en el mundo espiritual. Entonces, hay gente que muchas veces no sabe que los demonios entran a través de tristeza, que los demonios entran a través de la soledad, que los demonios entran a través de cualquier acto. Por ejemplo, hay personas que han tenido accidentes y no se imaginan que a través de un accidente entran demonios. Y yo participé en accidentes. Yo participé en momentos frustrantes, de tristeza profunda, tanto así que intenté quitarme la vida dos veces. Y en el transcurso de que me convertí, me arrepentí, vine a Cristo, nadie me ministró eso. Simplemente yo iba a la iglesia, me gozaba los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los aves, los domingos, pero nadie se sentó conmigo a decirme, tú necesitas ser ministrado, a ti se te necesita ministrar liberación. Nadie me dijo eso. Yo pensé que una persona tan pronto venía a Cristo y era libre de todo. Ya era libre de su depresión, ya era libre de su dificultad, ya era libre de... No sabía que dentro de lo que tiene que ver una persona cuando viene a Cristo, los demonios, cuando tú te metes en ayuno y oración, lo que hacen es que se debilitan y se convierten en demonio nativo. Entonces, hay muchos evangélicos que usted ve que un momento a otro cometen errores, cometen transgresiones en contra de la palabra. Y tú dices, pero ven acá, y eso que era evangélico. Esta es la palabra que se ha hecho popular. Imagínate que fuese impío. Si es evangélico, imagínate que fuera impío. Entonces, por eso vemos pastores que caen en adulterio, pastores que caen en desprestigio, pastores que roban, pastores que matan, pastores que se matan y diferentes cosas, líderes de congregaciones que tú ves que cometen errores y tú dices, pero ven acá, pero él no es pastor, ella no es pastora. Lo que pasa es que esa persona nunca se sentó para que le ministrasen liberación. Entonces, cuando ese espíritu se manifestó, Baphomet, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, él dijo que él estaba preparando a mi esposa. ¿Para qué dijo que estaba preparando a mi esposa? Para destruirme a mí. Recuerden que yo soy la cabeza de mi hogar. Yo tengo una esposa, tengo, vamos a cumplir ahora seis años, seis años vamos a cumplir ahora el 21 de diciembre que me la voy a llevar de luna de miel porque no la pude llevar cuando me casé con ella, pero ahora me la voy a llevar en el nombre de Jesús de luna de miel, 21 de diciembre y ese demonio habló que le estaba preparando a ella para dañar mi corazón, para dañar mi vida. Muchas veces usted ve muchos divorcios que se dan y tú dices, pero ven acá, ¿por qué se divorciaron si anteriormente tenían un amor? Y tú lo veías que había una pasión entre ellos, tú lo veías que había un deleite, mirarlo, era un deleite y de repente como que todo explotó, como que todo se rompió y tú te quedas como con ese pensamiento y hay personas que incluso dicen, no, esa relación no era de Dios, no fue Dios quien la planificó, yo me casé en la carne, no es que te casaste en la carne, no fue que Dios no dirigió tu relación, lo que pasa es que entró un espíritu de adulterio y cuando ese espíritu de adulterio entró, no solamente causó división en tu hogar, Dios mío padre, alguien tiene que entender esto, porque hay personas que dicen, no, que fue una tipa que le metió brujería, fue una tipa que le hizo hechicería, es que yo me lo soñé, no, cuando el espíritu de adulterio se mete, ese espíritu comienza a traer sueños y tú comienzas a soñarte con personas, no, que pasó esto, no, que pasó aquello y tú de repente comienzas a celar a tu esposa, tu esposa comienza a celarte a ti y entra una dificultad a tal punto que ya dentro del matrimonio no hay una confianza, lo primero que el diablo va a hacer es crear desconfianza en tu matrimonio, para que, para que hayan áreas que sean dañadas, corazones heridos, corazones rotos, para que cuando ellos puedan entrar, entonces les sea fácil poder arruinar, arrancar, todo lo que tiene que ver con un hombre y una mujer de Dios, entonces dentro de lo que tiene que ver con esto, si usted está casado y usted se ha sentido deprimido a tal punto que usted ha querido dejarlo todo en su congregación, usted necesita liberación, Jonathan, pero por qué, porque todos nos deprimimos, hasta el día se deprimió, pero recuerden, cuando el día se deprimió, ¿qué pasó con él? Se lo llevó Dios, porque Dios no trabaja con una persona que esté depresiva, Dios trabaja con una persona que esté en un carácter firme, que no tenga que mostrar su tristeza delante de los hombres, sino que le diga a los que están corrompidos, así dice Dios, usted se imagina a Elías llorando, así dice Dios, ni el infierno lo iba a respetar, pero cuando Elías decía, si yo soy varón de Dios, que estos no mueran como los demás mortales, que caiga fuego del cielo y consuma a este con sus 50, la palabra de Dios se efectuaba, entonces Dios es un Dios que no es de sentimiento, porque los sentimientos son los que mueven la carne, el espíritu no tiene nada con los sentimientos, lo que tiene ese sentimiento es tu carne, es tu alma, entonces hay gente que ahora mismo tiene que comenzar a caminar en lo espiritual, si ha recibido tortura espiritual o sufrimiento por cosas que te han pasado, sufrimiento donde ha querido quitarte la vida, donde ha querido matar a otro, donde ha querido cometer errores que tú sabes que no son correctos, como ver pornografía, pensar en otras mujeres, intentar buscar prostitución, lo que sea, tú necesitas liberación, porque hay unos espíritus que te están atacando, y es verdad, no caíste ante la tentación, pero ellos se quedaron inactivos porque entraron y no te diste cuenta, entonces por eso es muy importante la liberación en una persona que le entregó su vida a Cristo, hay personas que dicen no, yo no necesito liberación porque yo estoy firme, yo no tengo esa batalla, ok, tú no tienes esa batalla por esa parte, por esa área, pero hay otras guerras que se te están armando que tú ni siquiera te has dado cuenta, la persona cuando necesita liberación se le hace difícil buscarle a Dios, esas personas que no ayunan, que no oran, que no leen la Biblia, que no pueden hacer un silicio, que no pueden congregarse, que tienen batallas para congregarse, todo eso es síntoma de que tú necesitas liberación, porque lo único que impiden que tú busques de Dios son los demonios, entonces el tercer día de mi liberación, el segundo día perdón de mi liberación, a mi esposa le ministraron liberación y a mí también me ministraron liberación, me sentí muy agradecido con las personas que me ministraron porque tomaron de su tiempo para ministrarme, eso nunca lo voy a pasar por alto, tomaron de su tiempo para ministrarme, fue muy efectivo porque inmediatamente se me ministró liberación, sentí los cambios, sentí el cambio en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en todo, fue una revolución total, tanto así que mi ministerio comenzó a fluir en una manera como nunca, como nunca antes, anteriormente cuando yo predicaba me sentía como muy fatigado, a veces llegaban unos golpes, unos embates mientras predicaba y yo pensaba que era un desgaste, que era como cansancio y luego entendí que no era cansancio, sino que hay espíritus que están encargados de adentro para absorber energías y que tú no puedas ser efectivo en la predicación, por eso usted ve que yo he durado hasta 12 horas predicando, 12 horas yo la he podido durar predicando, junto a todos los hermanos ministrando liberación, 12 horas consecutivas, sin parar y Dios todavía me ha mantenido de pie en 12 horas, entonces usted se pregunta pero como es posible que una persona pueda durar 12 horas ministrando liberación, predicando, lo que pasa es que cuando tú eres libre, cuando hay áreas de tu vida que son libres, tú puedes funcionar con efectividad en lo que el Señor te llamó, si no pregúntele a Pablo que dice que Pablo duró predicando toda la noche y un joven llamado Otico se sentó al parecer en la ventana y dice que se cayó y se mató, dice que Pablo se metió con el muchacho y al otro día lo trajo vivo, hay momentos específicos donde la palabra de Dios será tan fuerte, donde tú no podrás contenerte, sino que tendrás que soltar y soltar al modo o a la manera del Espíritu Santo y eso es algo que me ha impresionado, o sea, mucha gente no puede ser efectivo y no pueden explotar el potencial de lo que Dios depositó en ellos porque muchas veces necesita liberación, Jonathan, ¿cómo así el potencial? cada uno de nosotros tenemos un potencial de Dios dentro y ese potencial cuando nosotros vinimos a la tierra es para nosotros expandirlo, explotarlo y que otras personas también sean impactadas, a nosotros nos tienen que llamar los trastornadores porque donde quiera que nosotros llegamos trastornamos la tierra, trastornamos la gente, la gente cuando hubo un evangélico dice, wow, por ahí viene un aleluya, por ahí viene un evangélico, ese hombre tiene algo raro, tiene algo nuevo, esa mujer tiene algo nuevo, tanto así que cuando tú entras delante de príncipes, sacerdotes, delante de reyes, ellos ven la diferencia porque tú no eres igual a nadie, entonces solamente la gente puede ver la diferencia cuando tú eres libre por completo, entonces en aquel lugar recuerdo que el segundo día de liberación fue un día muy fuerte, un día muy fuerte cuando se ministró liberación, sentí mucho dolor en mi cuerpo en la primera liberación porque recuerda los demonios estaban ya encajados en lo que tiene que ver en mis coyunturas, en el cuello, en los brazos, en diferentes partes de mi cuerpo, quiero mencionar por las personas que no han visto el podcast pasado donde yo hablaba de que se manifestó un demonio llamado pequeño, un demonio llamado tiempo, un demonio llamado lujuria, fornicación, un demonio llamado el gran toro, bafomé, lili, se manifestó también dambalá culebrá, paradoja, tiempo, son demonios que yo nunca escuché, ese demonio que se llamaba pequeño, yo nunca lo había escuchado, paradoja, no sabía que era un demonio, tiempo tampoco, el que más me impresionó fue el demonio que se llamaba pequeño, porque este demonio dijo algo que me impresionó, él dijo que él era quien mantenía todos los proyectos que yo tenía pequeños, los sueños que el señor ponía en mi corazón, él lo tomaba y lo ponía pequeño para que yo me mantuviese pequeño, que no creciera, también otro que me impresionó fue el demonio llamado lili, que el señor lo reprenda a todos en el nombre poderoso de Jesús, este demonio cuando se manifestó que habló, dijo que entró a mi vida a través de una marca que yo me hice y quiero detenerme acá para yo hablar sobre esto, sobre la marca que yo tenía en el brazo, esta marca yo me la hice cuando estaba en segundo de bachiller, en segundo de bachiller, hace años ya, años, yo tengo que terminar la universidad alrededor de cinco años, alrededor de cinco años que terminar la universidad y duré dos años sin entrar a la universidad, prácticamente son siete, más dos, tercero y cuarto, nueve años, o sea, hace nueve años, nueve o diez años fue eso, donde yo me hice una raya, déjame ver, no, porque yo tengo, ya cumplí doce años ahora en el evangelio, eso fue antes de yo convertirme, estamos hablando de alrededor de doce, de doce, trece años, de trece años por ahí, cuando yo me hice la marca en el brazo derecho, y qué marca fue la que yo me hice, había una chica que me agradaba, esa chica, cuando me agradaba, yo decidí hacerme una marca con un, con un fósforo, un fósforo, no un fósforo, no un pincho, un pincho, si no más recuerdo, y yo recuerdo que comencé a hacerme una y en el brazo, de la chica, la cual me gustaba, y cuando comenzaron a hacerme la marca, en este lugar, la sangre fría, yo recuerdo que yo duré muchos días con eso oculto, porque mi papá es un hombre muy conservador, mi papá es una persona que se guarda bastante, es una persona muy correcta, que aunque no era cristiano en ese tiempo, pero siempre enseñó principios cristianos, yo no vengo de una familia de brujos, yo vengo de un hogar cristiano donde se me enseñó la palabra, donde se me predicó, donde se me instruyó en lo que tiene que ver los caminos del Señor, ya en el camino yo me despié, me descarrilé, y el Señor me alcanzó en su infinita misericordia a mis 17 años, pero yo recuerdo que esas marcas que yo me hice, yo duré mucho tiempo tapándome, usando poloche para que no se me viera, manga larga, y chair, camisas, como usted quiera conocer, ya que se distorsiona la palabra en diferentes lugares, y yo recuerdo que un día yo estaba haciendo ejercicio, tenía mucho músculo, y mientras estaba haciendo ejercicio, yo recuerdo que me quité la camiseta porque tenía mucha calor, y en ese momento entró mi papá y me vio con ese diseño que yo tenía aquí en el brazo, que todavía no se había sanado, y yo recuerdo que mi papá me entró a galletas, me dio como 10 galletas, y me dijo, ah, yo tengo tigres, yo tengo delincuentes aquí en la casa, yo tengo delincuentes, yo no pronuncié ni una palabra, ni le dije nada, y luego él nos llamó a todos a reunión y nos revisó a todos, los brazos, los pies, nos desnudó por completo para revisarnos a ver si teníamos pincis, y luego descubrieron que dentro de mi familia, mis primos, todos tenían pincis, algunos se habían hecho tatuajes, o sea, una corrupción terrible, que si mi papá en ese momento quizá no me hubiese llamado, quizá nosotros también hubiésemos tenido un sinnúmero de cosas sin la gente pensar, me quise detener en esta parte porque yo quiero hacerte pensar, hay algunas personas que están diciendo que hacerte un tatuaje no es nada, que hacerte una marca, o dibujarte a tu mamá, o el nombre de tu mamá, o el nombre hebreo, o egipcio, lo que sea, no tiene una representación de ninguna forma, imagínese usted, ese demonio dijo que entró a través de una marca que yo me hice, una marca que fue con un pincho que me hicieron, imagínese usted cuando usted se raya, aquí en el estudio nosotros hemos recibido en el canal de televisión, muchos casos con personas que tienen tatuaje, y los demonios que se le manifiestan, hablan, yo entré por el tatuaje, hay otros que tienen pincis, no sé si pronuncié bien la palabra, pincis, y a través de esos pincis han entrado demonios, estos ojos que están aquí, que algún día, algún día, tendrán que ver cara a cara al señor, pudieron ver una liberación de una persona que estaba endemoniada, una persona que estaba poseída por demonios, esta persona salió corriendo a las calles, recuerdo que estaba predicando un venezolano, y cuando este venezolano estaba predicando, era tanta la unción en aquel lugar, que el muchacho salió corriendo, un muchacho que tenía aretes, tenía piercing en la lengua, tenía un sinnúmero de tatuajes en su cuerpo, este muchacho salió corriendo, porque los demonios le dijeron que saliera de aquel lugar, tomaron control de él y se lo llevaron afuera, yo como jugaba a béisbol, y corría bastante, yo le caí atrás y lo pude atrapar, lo abracé, y cuando lo abracé, comencé a dialogar con él, le dije, reacciona, fulano, no recuerdo el nombre de ese muchacho, reacciona, reacciona, yo estoy viendo muchas sombras que están saliendo de ti, y mi hijo de verdad le reaccionó, y le dije, no te preocupes, vamos para la iglesia, que es lo que te quieren ayudar, y él me escuchó y fue conmigo para la iglesia, cuando entramos a la iglesia, el predicador comenzó a arrepender los espíritus que estaban ahí, yo recuerdo que ese espíritu hizo seña de esta forma, él dijo, él hizo así, era un demonio como mudo, parece que era el varón del cementerio, le hizo así al predicador, tú, a mí, no puedes hacerme frente, eso fue lo que quiso decir, aquí, mando yo, esa fue la palabra que dijo ese demonio, cuando el predicador le está predicando, él recibe la revelación de lo que está pasando, y él dice, aquí está pasando algo raro, quítemele el pincis que tiene la lengua, porque ahí están los demonios, ese demonio comenzó a temblar, comenzó a gritar, comenzó a agitarse, y la gente comenzó a quererle quitarle el pincis de la lengua, y no pudieron, el hombre dio orden a los ángeles, dijo que los ángeles que están aquí conmigo, le saquen el pincis que tiene la lengua, junto con los demonios que hay, inmediatamente cuando este hombre dio la palabra, yo vi al pincis que comenzó a dar vuelta en su boca, en su lengua, y cuando comenzó a dar vuelta, salió de su boca, inmediatamente el muchacho quedó libre, si un pincis tiene el poder de hacer que una persona se endemonee, imagínese usted haciéndose un tatuaje, de lo que sea, porque hay gente que dice, no, yo me hice tatuaje porque me gustó, y tú no sabes la simbología de ese tatuaje, mayormente la gente que se hace estrella en sus brazos, en su cuerpo, en sus pies, en su pecho, no sabe lo que están haciendo, están haciendo una ceremonia, están haciendo un portal para que demonios entren, están haciendo un pentagrama, y usted no lo sabe, hay mucha gente que muchas veces no sabe lo que se mete, pero se está metiendo, entonces cada vez que yo voy a predicar a un lugar y hay personas que tienen tatuaje, yo mando a cubrirle la piel con un manto y oro por esas personas, para que, para que ese portal que se abrió conforme a su acto de tatuarse, se cierre, yo he visto personas, demonios poseerlo, en Colombia pude ver muchas personas, demonios poseerlo, simplemente por tatuaje, espíritus de muerte terribles, porque muchas veces hay gente que refleja lo que en el mundo espiritual están viendo, no saben cómo proyectarlo, no saben cómo hablarlo, pero su alma lo vio en el mundo espiritual, lo quieren proyectar, ¿dónde? En su piel, entonces hay que tener mucho cuidado, porque los demonios son muy astutos, y muchas veces ellos trabajan de forma sin que tú te des cuenta, recuerda, los demonios no te van a trabajar visiblemente, hay brujos que te están tirando brujería frente a tu casa, ellos lo están haciendo con la intención de que tú te des cuenta, es a propósito para que tú te des cuenta y diga, me están haciendo brujería y te vaya de ahí, un brujo de verdad que sabe trabajar para el diablo, él te va a trabajar sin que tú te des cuenta, por ejemplo, una brujería que me hicieron con un gallo y una gallina aprieta en mi terreno, por ejemplo, una brujería que encontré en el tanque del toilet del inodoro de mi casa, una brujería que encontré, encontré dos detrás del lavamanos de acá del estudio de grabación, brujerías que he encontrado en el content debajo donde yo vivo, macos, sapos, diferentes tipos de cosas que he encontrado, las galtijas que he encontrado en mi casa, lanzadas por ellos mismos, ellos te van a lanzar algo que parezca común, que tú consideres que algo normal para que tú no identifiques lo que te están haciendo, hay gente que muchas veces se lamenta y dice, ay, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, hay brujerías que te la van a poner, es verdad, pero hay otras que te la van a enviar en forma espiritual, y si tú no eres consciente de esto, tú vas a vivir una vida lamentándote y sufriendo por lo que te están haciendo, entonces, ¿cuál es tu deber, tú como hombre y mujer de Dios? Orar, pedirle a Dios que ponga un cerco así como el de Job, Señor, ponga un cerco como el de Job, que nada puede entrar a menos que tú lo permitas, porque no es que la brujería no entre, la brujería va a entrar, ahora cuando entre va a llevar un recado diciendo, yo fui, pero hay un hombre que tiene ángeles de Dios cuidándole, protegiéndole, yo no pude entrar porque en la presencia del Espíritu Santo estuve en esa casa, entonces, el problema de mucha gente en este tiempo, de muchos de nosotros, porque me voy a incluir, es que muchas veces queremos prepararnos cuando tenemos un problema montado, hay mucha gente que, por ejemplo, lo invitan a sacar un altar de una casa, hay un altar de brujería en tal sitio, quieren que lo saquen, no varón, yo no puedo ir ahora, tengo que prepararme para ir a ese asunto, yo he escuchado muchos pastores diciendo esto, yo tengo que prepararme, no que hay una persona endemoniada, no varón, eso no es así, tengo que prepararme para ahí administrarle, hay otros que he visto que han dejado a morir gente, porque en el evento, la actividad multitudinaria, donde ellos están predicando, le han llevado niñas enfermas, y le han dicho para que ores por la niña, no, no varón, Dios no me reveló nada, la palabra de Dios dice que estas señales, estas señales, seguirán a lo que creen, en mi nombre, profetizarán, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, entonces, no todo, tú lo vas a planificar, llegará el momento donde Dios va a planificar plataformas para recibir su gloria, entonces, aunque yo pase la vergüenza, orando por una persona que está a punto de morirse, yo voy a orar, porque a eso me llamo Dios, el problema de muchos de nosotros es que no estamos dispuestos a pasar vergüenza, no es que Dios no está haciendo milagro, escucha esto con atención, Dios está haciendo muchísimo milagro, el problema es que la gente que Dios está libertando en este tiempo, no quieren testificar por vergüenza a lo que había pasado con ellos, te imaginas el testimonio de la mujer adúltera que atraparon para apedrearla en este tiempo, estuvieran en las redes ahora mismo anunciando atrapan una mujer adúltera y la quieren matar, la quieren apedrear porque era mujer de fulano de tal, entonces, el problema de hoy en día, la gente no quiere que su pecado sea público y por eso no están glorificando a Dios como se debe, sabe que le dijo Jesucristo cuando rescató al endemoniado de Gadara, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, entonces, hay gente que no quiere contar la grandeza de Dios y por eso solamente pueden recibir una parte de lo que el Señor tiene para ellos, ¿dónde están los nueve? fueron diez los que yo sané, para este tiempo estamos en el tiempo de los diez donde solamente uno se devuelve para darle gloria y honra a Jesucristo, ¿dónde están los otros nueve? se fueron al mundo a vivir la vida que estaban viviendo, pero uno fue agradecido y se regresó donde Jesús a darle gracias por lo que había hecho, yo me impacto porque hay personas que han recibido muchísimos milagros, hay personas que a través de este ministerio han sido sanos de cáncer pero nunca lo van a testificar nunca lo testifican ¿sabe por qué? porque ellos dicen no, mi pastor me va a cuestionar mi pastora me va a cuestionar fulano me va a criticar por esto y por eso muchas veces por no honrar la vasija que Dios utilizó muchas veces no pueden recibir más de Dios por no honrar al hombre de Dios con su testimonio muchas veces se quedan enanos en las cosas que el Señor quiere hacer con ellos porque otros criticaron y ellos no quieren ser criticados por aquel que criticó a otro no sé si me entendió yo recuerdo que acá yo iba a entrar una persona a trabajar conmigo y él se sentó conmigo planteamos le dije lo que iba a ganar lo que le iba a pagar acá trabajando conmigo pude ver su trabajo y toda su trayectoria y luego que ya coordinamos todo le puse el día para que viniera acá recuerdo que me dijo tengo que hablar con mi pastor sobre esta decisión yo le dije no hay problema habla con tu pastor y cuando él te dé la información entonces tú vienes al siguiente día él me envió un mensaje que no que no podía venir a trabajar conmigo porque su pastor le dijo que no entonces yo entendí que hay muchas personas que lamentablemente están oponiéndose a que otras personas sean bendecidos están oponiéndose a que otras personas puedan alcanzar algo en Dios hay personas que te odian sin causa hay personas que te señalan sin causa y yo decía en una transmisión pasada que no es lo mismo tú hablar de alguien que tú no conoces que hablar de alguien que tú te sentaste a la mesa a compartir con él o con ella yo he compartido con muchas personas la mayoría de personas que usted ve en mi plataforma yo me he sentado a comer con ellos sé lo que han hablado sé lo que piensan sé cómo piensan entonces yo puedo criticarlo a ellos yo puedo hablar de ellos porque ellos fueron mis amigos son mis amigos yo puedo comentar y hablar a favor y puedo hablar en contra porque yo lo conocí usted ha ido donde una persona y quizá lo ha conocido un día al conocerlo un día quizá usted tiene una referencia por lo que usted conoció en un día de esa persona ahora cuando una persona le dice algo ya una persona que lo conoció que trató con esa persona es porque muchas veces tiene mucha información de esa persona usted nunca señale a una persona si usted no se ha sentado a compartir con ella si usted no ha compartido si usted no ha andado con ella si usted no sabe cómo esa persona se comporta porque en las redes todos somos santos escuche esto en las redes sociales todos somos santos todos tenemos poder de Dios pero vamos a ver en lo íntimo en lo privado donde nadie te ve donde nadie te conoce y yo me he chocado con mucha gente así y cuando hablo de esto es que me he chocado con muchos pastores me he chocado con sus redes sociales que yo las manejaba todas muchos de ellos te proyectan que son predicadores muy usados por Dios donde paralíticos se levantan donde el don de ciencia donde esto donde aquello pero cuando tú lo conoces como persona no sirven para nada y no es criticando ni cuestionando a los varones de Dios sino que tenemos que pesarnos tenemos que analizar lo que estamos haciendo ok está bien que tú eres un ministro del Señor está bien que somos ministros que somos hombres de Dios pero vamos a examinar nuestros pasos que huellas estamos dejando para que la generación futura pueda seguirlo estamos proyectando más los viajes las predicaciones que amar a las personas que están allá afuera la fama está envolviendo a mucha gente hay gente que dice no Jonathan tú quieres ser famoso tú quieres ser alcanzado ¿sabes por qué yo quiero ser alcanzado? y que la gente me conozca por la vida que estoy alcanzando por la vida que se están convirtiendo ese es mi proyecto mayor en ese está mi inversión alcanzar las vidas que se están perdiendo ya van miles de vidas que se han convertido a través de este ministerio hay miles de vidas que anteriormente practicaban brujería pero que ahora están corriendo a Cristo esto me agrada y este es mi deleite yo me gozo de lo que el Señor está haciendo a través de lo que estamos haciendo este es mi deleite no hay otra cosa a mí no me ha llegado ni el dinero ni nada nada hay gente que me ve en la calle y me dice no yo no tan pascual y se ponen como extraños y comienzan a temblar y yo pero ven acá pero por qué se pone así yo me siento normal yo soy una persona común y corriente usted me toca y usted sentirá carne y hueso y tendones hay gente que muchas veces quieren diosar al otro yo soy una persona normal y trato a todo el mundo igual a todo el mundo que se me acerca lo trato igual le doy el mismo trato porque Dios no me mandó a mí hacer la sesión de persona entonces usted que está ahí trate a todo el mundo igual que entramos el tercer día de mi liberación el segundo día de mi liberación luego que se me ministró liberación sentí un cambio total rotundo en mi matrimonio tanto así anteriormente yo no estaba saliendo con mi esposa solamente estaba enfocado en el ministerio predicar salvar vidas y desde ahí comencé a sacar a salir con mi esposa hacer cosas hermosas salir a hablar con ella antes no teníamos tiempo para charlar charlábamos muy poco algunas veces había algunas discusiones las cuales sin sentido pero no entendía que había lo que era una tristeza o una lejanía acumulada entonces yo me preguntaba porque yo hice un análisis porque hay tanto matrimonio de ministro de baratado hay gente que hace tiempo se divorciaron pero viven entre casas y cuando hablo de divorcio no me refiero a tú firmar un papel o un documento porque el peor divorcio es el que no se ve hay un divorcio que es firmado pero hay un divorcio que está dentro de la casa que aunque tú duermes con tu esposa muchas veces hay un divorcio ahí y la gente no lo sabe esa mujer que ya te dejó de amar esa mujer que dejó de pensar en ti ese hombre que ya no piensa en ti que está pensando en otra cosa antes que en esa pareja que está ahí contigo entonces antes de tú tomar la decisión de firmar un papel ven a buscar liberación que te vamos a ayudar ven a buscar liberación y te aseguro que dentro del matrimonio dentro de tu matrimonio va a haber un cambio entonces después de ahí hubo un cambio salgo con mi esposa tengo un día específico para ella un día específico para mi hijo donde comparto con ella me la disfruto disfruto mi juventud con ella es la mujer de mi juventud seis años de casado ocho años juntos duramos dos años de noviazgo nos casamos después de dos años y tenemos ocho años juntos y seis de pareja así que doy gloria a Dios por ella doy gloria a Dios por su vida de verdad que es un privilegio como siempre estar con ella ese hijo hermoso que Dios me dio un regalo demasiado grande Dios me ha dado demasiado en tan poco tiempo y agradezco y siento como que no ha pasado tiempo siento como que el tiempo dentro de mi relación no ha pasado porque me siento que fue ayer que nos hicimos novio el primer beso el primer regalo la primera salida siento como que fue ayer me siento enamorado más que nunca de esa mujer hermosa la cual amo y respeto entonces si usted hoy está teniendo batalla de cualquier tipo se siente atado siente que hay un peso aquí en la espalda siente que lo llaman de noche siente como escalofrío frío en las manos frío en los pies si siente como síntomas de opresión si siente enfermo y va al médico no le encuentra nada todo eso es síntoma de brujería si tus padres practicaron brujería practicaron hechicería si entraron a algún altar ya por eso tu familia está bajo un vínculo demoníaco entonces tú necesitas liberación así que ya no tengo más para decir solamente te invito a que te suscribas actives la campanita y hay una opción que se dice todas activa eso para que las notificaciones te puedan llegar sé que será de gran bendición para tu vida síguenos también en las diferentes redes sociales Jonathan Pascual Televisión Mundial y Facebook Jonathan Pascual TV incluso en Instagram y TikTok usted vaya y busca Jonathan Pascual TV y nos va a encontrar en todas las redes sociales será hasta la próxima bye bye Shalom